La verdad que es un honor para mí poder estar acá y poder conversar con todos ustedes. Hoy día es un día muy especial porque es exactamente un año atrás, el 1 de septiembre del 2019, fue cuando tuve la suerte de estar con Ferran y conocer a Pérez, ir a ver un partido en el Montelibri cuando el Girona le ganaba al Málaga 1 por 0. Y creo que ese fue un momento muy especial porque es el momento en el cual comenzó la ilusión de poder unirme a este gran grupo, no al grupo de la gente que maneja el Girona. Entonces es increíble cómo las cosas se dan, que es exactamente el 1 de septiembre del 2020. Uno, contarles un poco la ilusión que me da de poder ser parte de la Liga Española y poder ser parte de este grupo de gente. Ya son muchos años que estoy en el mundo del fútbol y el destino te llega siempre a estar ligado a España de una manera u otra. Para contarles un poco, mi vida en el fútbol comienza en el año 1994 cuando era el gerente internacional de la Federación Boliviana de Fútbol y en ese entonces teníamos un entrenador español que era Javier Azcar Gorta y su ayudante era otro entrenador español que era Carlos López y tuvimos la suerte de llevar a Bolivia un mundial. Así que ese fue mi comienzo y de ahí tuvimos jugadores de Bolivia que estuvieron en España como era Marco Antonio Echeverri que jugaba en el Albacete o Juan Manuel Peña que jugó mucho tiempo en el Valladolid. Después en el año 2008 es cuando tengo la suerte de tomar el control del club más importante en mi país que es el Bolívar. Hemos estado ya en estos 12 años y con espíritu competitivo hemos ganado 8 campeonatos en 12 años y creo que de nuevo la mejor parte del Bolívar fue cuando teníamos entrenadores españoles. Estuvieron Javier Azcar Gorta de nuevo que nos llevó a la semifinal de la Copa Libertadores. Estuvo Miguel Ángel Portugal y estuvo Benyán San José que es un entrenador joven español. Mi vida no solo se relaciona con España pero se relaciona con Catalonia ya que mi segundo sueño fue el tener un equipo en Estados Unidos en la MLS en Miami y los periodistas que todavía se acuerdan, ese proyecto comenzó en el 2008 y era una alianza entre el Barcelona, el Barça y mi persona para llevar al Barcelona a la liga del MLS. Era lo que me acuerdo a la época de Joan Laporta que hicimos ese proyecto y al final por la crisis financiera del 2009 no se dio pero ya finalmente después de 11 años de mucha labor y mucho esfuerzo ya tenemos un equipo en Miami que es el Inter de Miami con mis socios David Beckham, la familia Mas y Masayoshi Son y tuvimos la suerte de jugar en nuestro propio estadio y poner una muy linda infraestructura este mismo año. Ahora, como lo dije en anteriores oportunidades siempre tuve una aspiración cuando comencé en el Bolívar de hacer algo con España, de poder integrar, de poder ser parte de un equipo en España y siempre me llamó la atención el Girona por la relación que siempre tuve con Barcelona la cual la continuamos con Ferran y comenzamos a hablar con Ferran, comenzamos a hablar con Pérez y como la verdad comencé hace un año en hacer mi ilusión de poder ser parte de este gran equipo creo que el Girona tiene todo lo necesario para ser un gran equipo en España ya lo es, pero todavía ser más grande tenemos la aspiración de tener un equipo en primera división lógicamente esto va a tomar tiempo, va a tomar esfuerzo, va a tomar planificación pero creo que teniendo un excelente equipo accionario con la alianza con el City Football Group, con Pérez, ahora con mi persona tener un gran equipo gerencial con Nacho y todo el gran equipo conocido del Girona y con una ciudad que respira mucho el fútbol creo que vamos a poder lograr en cierto tiempo la aspiración que se tiene no solo de llevar al Girona a primera división que estuvimos tan cerca pero al mismo tiempo poder continuar con ese proyecto y tener un equipo que sea sostenible en la primera división del fútbol español ya que creo que se tienen todos los ingredientes para poder lograr eso al mismo tiempo, una aspiración que tengo es cómo se pueden hacer lazos de colaboración entre una liga que es una liga que crece mucho como es la liga de la MLS en Estados Unidos que es un fútbol que va creciendo año a año ahí es interesante y yo creo que es tener lazos de cooperación con el Girona y lógicamente con mi equipo en Bolivia, que es el Bolívar pero siempre con el afán de aportar a lo que es el Girona y tratar de lograr ese objetivo de estar en la primera división de la Liga Española que para mí, como siempre lo he dicho, siempre ha sido un sueño el poder ser parte de un equipo que esté en esa liga es un poco lo que quería conversar con ustedes y creo que si alguien tiene alguna pregunta la pregunta que quieran con todo gusto la respondemos Gracias Gracias Marcelo Pues ahora, si pedís el turno levantad la mano y os presentáis y vamos dando paso a las preguntas ¿Sí? Arnau, segura Sí, hola Marcelo, bienvenido soy Arnau de Deportes F Nada, has ido comentando ya tanto por aquí como en Twitter en diversos tweets que es un honor, un sueño echar realidad de estar aquí en Girona en la Liga pero sí me gustaría que te explayaras un poco más en eso ¿Con qué objetivo e ilusiones llegas aquí a Girona, al fútbol español? No, creo que el grupo de gente que se tiene liderando el Girona es un grupo de ganadores, ¿no? Creo que siempre, ustedes saben que el City Football Group siempre tiene aspiraciones muy grandes las ha tenido siempre en la Premier League y las tiene ahora en la Liga, ¿no? Entonces creo que eso comienza con gente que son que básicamente maneja el club que básicamente compartimos la misma ilusión de que el Girona hoy día, en esta próxima temporada tenga un papel importante en la segunda división o en la segunda B, segunda A y después lograr la aspiración que tenemos todos que es llevar al equipo a la primera división o la Liga a la primera división del fútbol español Eso yo creo que es la aspiración que tenemos a corto y mediano plazo lógicamente no es fácil el nivel de competitividad de la Liga es muy fuerte pero esa es la aspiración y creo que no solo nosotros sino el cuerpo técnico la gente que maneja la parte gerencial del club y los jugadores creo que todos tenemos aspiración ya se ha tenido la suerte de vivirla por un tiempo el ver qué lindo es estar en la primera división y competir con los grandes equipos del fútbol español yo creo que una vez que se logre eso a mediano y largo plazo es tener un equipo autosostenible que siempre esté en la primera división de la Liga Española y para eso hemos tenido reuniones con la gente del Citi con Pérez y para ver qué es lo que se va a hacer para tener un equipo altamente competitivo yo creo que es el sueño no solo mío sino del Citi de Pérez y de creo que toda la gente que integra a la familia del Girona de tener un equipo en la primera división lo que ya se ha logrado una vez entonces la idea es cómo volver a lograrlo y creo que estuvimos tan cerca pero bueno, el fútbol es así el fútbol a veces es un poco cruel y creo que la revancha es ahora el poder de lograr poder subir a la primera división y tener un equipo sostenible hacer que el equipo tenga una buena infraestructura y bueno, hacer lo que hacen todos los grandes equipos de fútbol del mundo Gracias Albert, Albert Basas Hola señor Claude, bienvenido Albert Basas de RACU y de la Vanguardia a mí me gustaría preguntarle si todo empezó hace un año creo que ha dicho en este partido contra el Málaga si ya se habló de esta posibilidad de entrar entonces en el accionariado del club o cómo se fraguó un poco todo y si desde entonces sigue mucho al Girona Son muchos meses creo que como siempre todo comienza con una ilusión con visitar a Girona el ver un partido el pasear toda una tarde por la ciudad el poder ver ese feeling que es muy especial una ciudad tan linda y eso es donde todo comienza cuando tengo la suerte de poder ver un partido ver un Girona ganador ver una ciudad tan linda ver gente gente tan buena en las calles entonces eso es donde comienza todo y de ahí hemos tenido muchas reuniones con Pérez, con Ferran con la gente del City para poder ver cuál sería mi involucramiento en el equipo y cuando eres una persona de fútbol y eres una persona que tiene negocios en todo el mundo yo creo que el fútbol lo comienzas a ver de la misma manera que ves tu mundo empresarial que es cómo puedes cómo puedes expander lo que hago en el mundo y creo que siempre he tenido una ambición de comenzar en mi pequeño país en Bolivia tener un equipo muy ganador que siempre lucha poder entrar el fútbol en Estados Unidos donde hay muy pocos latinos que pueden ser dueños de equipos de fútbol es una sociedad que tengo con el inglés David Beckham y poder comenzar un equipo de cero y después qué lindo poder entrar en un equipo que tiene tanta historia como lo es el Girona que creo que ya tiene 90 años de vida y después comienzas a juntarte con Nacho y el equipo y te cuentan cuáles son los planes después hablas con los potenciales socios y te dicen cuáles son las aspiraciones y me doy cuenta que es un proyecto con el cual quiero estar involucrado eso no es algo a corto plazo no quiero estar involucrado con el Girona por muchos años y quiero estar involucrado con el City Football Blue por muchos años entonces cuando se dan todas las coyunturas uno decide hacer una inversión uno decide entrar y uno decide poder tratar de aportar con lo que uno puede y creo que lo lindo de esta sociedad es que cada uno tiene algo que aportar y eso es lo que nos va a hacer muy grandes ¿Qué es lo que nos va a hacer? Marcelo Claure al Girona y al proyecto además de ilusión y ambición si nos puedes contar un poco cuáles son tus proyectos tus ideas y en definitiva qué es lo que puedes aportar tú a diferencia de lo que han aportado ya por ejemplo el City y Pedro Guardiola Gracias Yo creo que todo comienza a ver yo creo que sería no sería correcto decir que uno puede aportar a un proyecto uno lo que puede hacer es tratar de sumar y creo que para el Girona se van a necesitar hacer inversiones importantes en el equipo se van a necesitar hacer inversiones importantes en la infraestructura y para eso siempre creo que se buscan socios que tienen la capacidad financiera de poder aportar para que sea un equipo que siempre sea financieramente muy sólido y creo que tanto el City como el Pere como la persona estamos todos totalmente comprometidos en hacer las inversiones necesarias para lograr los objetivos deportivos que nos hemos puesto y vamos a estar cerca a cumplir 100 años no quedan 10 años más y para eso creo que tanto el City como el Girona nos mostró proyectos que son bastante interesantes en el sentido de qué es lo que se piensa hacer con nuestra infraestructura en el futuro cuáles son las ambiciones deportivas y de mi parte creo que puedo traer un poco la parte financiera dos es la disciplina de la disciplina de cómo llevamos más de 100 empresas en todo el mundo y tercero algo de conocimiento de fútbol al ser dueño o que maneja dos otros equipos en el mundo y creo que pueden existir muchas potenciales sinergias entre el grupo de equipos que tenemos nosotros con el Girona y tratar de ayudarnos mutuamente siempre y cuando sea beneficioso para el Girona gracias Niel Marc hola Marcelo soy Mar Bernat del Dereo As yo te pregunto dado que tienes por relación bueno eres el presidente de Bolívar tienes también relación con América ¿qué posibilidad hay de que haya una confluencia entre los tres equipos y haya un intercambio de jugadores es decir que vengan jugadores de Bolívar o de Estados Unidos aquí en Girona y lo mismo el intercambio hacia los equipos de allá yo creo que eso es siempre una de las intenciones ese tipo de intercambios siempre tiene que haber dos ganadores tiene que haber dos equipos para que un equipo para que un jugador boliviano venga a España tiene que tener la capacidad de poder ser igual o más competitivo que cualquier otro jugador que existe en el mercado local y pasa exactamente lo mismo en la liga en la MLS lo que sí cuando eres parte de la misma familia tienes acceso tienes conocimiento comparten mucho más y creo que eso es algo que lo vamos a hacer y lo vamos a comenzar a hacer muy pronto el hecho de que hay tres directores deportivos que son extremadamente sólidos y ya comienzan a discutir y comienzan a hablar qué posibilidades pueden haber donde uno más uno sea cinco y creo que es un poco la idea de esto siempre cuando hay clubes que son más que esas alianzas que se hacen sino que comparten el mismo paquete accionario de una manera u otra van a existir sinergias importantes y esa es la intención pero lo digo repito siempre se van a hacer eso esto no es nunca se va a intentar tener un jugador boliviano porque existe un compromiso el jugador boliviano tiene que ser igual o mejor nunca se va a llevar un jugador español de Girona al MLS o al equipo de Miami porque existe un compromiso se lo va a hacer porque para que sea una buena oportunidad para los clubes sea una buena oportunidad para los jugadores y creo que el comienzo es de que los directores deportivos comiencen a discutir comiencen a hablar y comiencen a encontrar oportunidades que sean buenas repito creo que la ambición es muy grande lo que se quiere hacer con Girona tenemos mucha ilusión y llevar un equipo a la primera división de la segunda liga más competitiva del mundo no es fácil cuando comienzo a ver partidos de la segunda en España en muchos casos creo que es igual que la sexta o séptima liga más importante que existe en Europa entonces el nivel es altamente competitivo entonces creo que tenemos que enfocarnos y ver cómo se puede aportar a Girona para que podamos lograr un objetivo que el plan es el objetivo más difícil que se tiene que es no solo llegar a la primera edición pero quedarse en la primera edición que es igual de difícil ¿Es Marc? Hola, ¿qué tal? Marcelo, soy Eduardo Sola de Categoría Radio de Girona ya se sabe que el aficionado siempre quiere inversiones deportivas usted ha hablado de inversiones de infraestructuras no sé si puede ser un poco más concreto si hablamos de un campo de la ciudad deportiva si puede ser un poco más concreto en esas inversiones de infraestructura o aún es muy pronto Yo creo que es muy pronto y para eso existe un equipo de trabajo que es liderado por el equipo gerencial del equipo que ellos van a compartir con ustedes de manera que vamos avanzando pero creo que el mensaje no somos un partícipe que ha venido a hacer una inversión no somos un inversionista que invierte en un equipo de fútbol hemos venido acá para tratar de unirnos a un proyecto que es bastante ambicioso que lo comienza el City con Pérez y estamos acá para aportar en lo que sea necesario con el objetivo que tiene el club entonces lo que sí que creo que en el momento correcto Nacho y el equipo les explicará un poco cuáles son los planes de infraestructura en la parte deportiva se tiene un excelente director deportivo entonces ellos van a ser los que se encargan de básicamente comunicar a ustedes cuáles son los proyectos y los plazos y las inversiones y todo eso nosotros como accionistas es un poco creo que el propuesto hoy día es reforzar de que de que tenemos mucha ilusión y que vamos a aportar con todo lo que podamos para poder lograr los objetivos que tiene este club y creo que son objetivos bastante ambiciosos y es por eso que nos hemos decidido unir a este proyecto Gracias Eduard Hacemos las dos últimas Chevi Hola, buenas tardes bienvenido Chevi Masax del Esportivo me gustaría saber ya que la mayoría de temas que han tocado ¿cómo vivió este último partido tan cruel contra el Enche porque uno de los objetivos era subir a primera estaba muy cerca y claro cambia mucho entrar ahora en primera que en segunda ¿no? Gracias Yo creo que para entonces ya sabíamos que íbamos a ser parte del Girona y creo que para todos se ha sido un golpe muy duro creo que todos teníamos la ilusión de llegar a la primera división pero creo que no cambia creo que el objetivo sigue siendo exactamente lo mismo la vida te enseña de que estos golpes te hacen más fuerte ¿no? y la revancha siempre tiene un mejor sabor y hay una razón por la cual no se dio este año pero vamos a intentar de que se dé este próximo año o el próximo y yo creo que un poco el mensaje es de que no vamos a parar hasta lograrlo ¿no? y ese es el objetivo y tienes un equipo de gente luchadora que no va a parar hasta lograr este objetivo o sea no creo que tanto el City como Pere ni mi persona estamos acá para decir tenemos un equipo de segunda división y estamos conformes con eso vamos a luchar hasta lograr el objetivo es un poco la historia de mi vida la historia de Ferran y la historia de Pere creo que los tres somos luchadores el City es luchador y vamos a lograr vamos a luchar hasta lograr ese objetivo ha sido un momento doloroso ha sido difícil levantarnos el lunes por la mañana y ver qué tan cerca hemos estado y que por el fútbol es así no se dio pero eso te enseña a ser más eso te te da más ánimos cuando ya pasa el dolor y te enseña a ser más fuerte y a luchar por ese objetivo gracias Chéren Jordi Jordi Robla Jordi Francesc Sí buenas tardes y un saludo cordial buenos días de acuerdo con lo que ha comentado el futuro presidente Vera Guardiola que su participación puede ser una inyección un músculo financiero a la entidad y teniendo en cuenta lo que usted ha comentado también su ilusión que veo que es impresionante mi pregunta sería vinculada con el accionariado de la sociedad en el caso que fuera necesario para futuros proyectos importantes vería usted su participación en una posible ampliación de capital por lo tanto si hiciera una fútbol club con estos proyectos tan importantes que usted ha comentado que está ilusionado en poder participar hiciera falta esta intención que en este momento pues representaría a corto o a largo plazo una ampliación de capital su participación del 35% podría ser superior yo creo que es muy prematuro yo creo que en este momento tienes tres socios que están todos dispuestos hacer los aportes de capital necesario para lograr los objetivos que nos hemos trazado creo que el Girona tiene mucha suerte de tener un accionista como el City Football Group que es probablemente el club o el grupo más importante en el mundo de fútbol en el mundo creo que ya se tienen nueve equipos entonces el ser parte de un ecosistema tan importante tan poderoso tan interesante son pocos equipos en el mundo que tienen esa suerte de ser parte de eso es un equipo que utiliza la tecnología para atraer jugadores o para analizar jugadores y estamos en una estamos en una fase tan prematura de lo que va a ser este proyecto tenemos la segunda fase de este proyecto entonces yo creo que tenemos suerte de tener el accionista mayoritario que es el City Football Group y es algo que va a aportar mucho en el futuro del club después me uno yo y creo que lo que puedo aportar yo es gracias a Dios en la vida me ha ido muy bien en el mundo de los negocios entonces ahora he decidido incursionar en el fútbol y lo hago de una manera en la cual he sido muy selectivo con qué equipo me quiero asociar en Europa y me asocio con el Girona porque probablemente tiene es el equipo que tiene una gran ambición de lo que quiero lograr y para eso estamos conscientes de que todo esto va a requerir inversiones va a requerir tiempo y va a requerir dedicación al equipo y es algo que creo que les puedo dar entonces en un futuro cuando se necesita una ampliación de capital ahí vamos a estar con nuestra parte representando y es algo que entramos a esto con los ojos bien abiertos entendemos que para el fútbol se necesita inversiones y se necesita pasión y dedicación creo que son las tres cosas que traemos y creo que compartimos eso con el City y en la parte local Pérez es una persona que sueña con el Girona se despierta a pensar en el Girona y compartimos las ambiciones que tenemos entonces creo cuando te pones estos tres grupos o personas juntos que tienen la misma pasión y que tienen un alto nivel de determinación para poder lograr el objetivo creo que vamos a lograr cosas importantes es difícil hacer promesas porque el fútbol es complicado pero cuando uno tiene ese nivel de convicción yo creo que se van a poder hacer cosas muy importantes y que vamos a hacer de que la gente del Girona se sienta muy orgulloso del equipo de fútbol que tiene su ciudad y que siempre se va a hacer Gracias.